¿Qué es la Administración Federal de Ingresos Públicos? Bueno, en el día de la fecha estamos firmando la provincia de Santa Fe con la Administración Federal de Ingresos Públicos, lo que es un convenio para la implementación del libro de sueldo digital. Esto implica, particularmente para las empresas y para los empleadores, un esquema de modernización en lo que es una de las obligaciones que tienen a su cargo, como es llevar el libro de sueldos, que a partir de este momento puede ser utilizado y puede ser tramitado por vía absolutamente digital y rubricado por la provincia, que es otro de los requisitos que se necesitan para tener esa documentación en legal forma. Sin duda, por un lado, implica lo que es una acción de modernización en el funcionamiento del Estado, una acción de desburocratización, una facilidad para realizar este trámite, pero además de ello, a los efectos inspectivos, a los efectos del combate contra el trabajo en negro o no registrado, también es una herramienta importante porque se comparte la información con la Administración Federal de forma tal que también hace más eficiente todo lo que tiene que ver con la registración y la formalización del empleo en la provincia de Santa Fe. Para más detalles y para más consideraciones, le voy a ceder la palabra, si ustedes me lo permiten, a la directora de recursos de la AFIT, Mara Ruiz Malek. ¿Qué tal? Sí, qué tal. Buenos días a todos y todas. Muy contentos de estar aquí en Santa Fe, es ya la cuarta provincia con la que firmamos este acuerdo. Esto va a permitir que empleadores puedan unificar en un solo trámite, completamente digital, lo que deben presentar frente a la AFIT y frente a la autoridad local del trabajo. Y esto nos da muchas ventajas. La empresa porque hace todo más rápido y hace un único trámite. Y esto es algo que muchas veces se exige, que muchas veces se pide, muchas veces discutimos sobre los tributos, sobre los aportes y contribuciones, sobre sus montos, pero también sobre que a veces parece que es difícil pagar. Bueno, no tiene que ser difícil, no tiene que ser difícil cumplir con los aportes y contribuciones de la seguridad social, tiene que ser fácil, por eso ahora tenemos una sola herramienta. Y también información, Santa Fe va a acceder en tiempo real a exactamente la misma información que tiene la AFIP para controlar, para regularizar, para identificar dificultades y poder ayudar donde sea necesario y para tener en todo el país el mismo tipo de información y la misma cobertura para todos los trabajadores y trabajadoras en un momento donde el empleo registrado está creciendo, está creciendo muy fuerte en Santa Fe. Le recién preguntaba al Ministro que había en particular en Santa Fe que venía a tasas superiores a las del promedio del país desde la salida de la pandemia, pero también es cierto que crece el empleo no registrado y que hay que estar ahí encima para que eso no ocurra, para que el empleo que se genere sean las condiciones que se tiene que dar, que es con todos los aportes y contribuciones y con todos los derechos, que es lo que recuerda los Ministerios de Trabajo. Y para tratar de combatir el empleo en negro, ¿cuáles son las herramientas que tienen pactadas puntualmente para la provincia y para la ciudad? Bueno, estamos justamente trabajando. Primero esta herramienta va a dar información que nos va a permitir focalizar la inspección allí donde vemos mayores dificultades, donde vemos que hay demoras, donde vemos que en un momento hubo gente y ahora ya no la hay, donde vemos que hay empleadores que no tienen declarado ningún trabajador. Nos va a permitir focalizar desde la AFIP, que nos toca ver solamente la parte de aportes y contribuciones, pero también desde los Ministerios de Trabajo de las provincias, en este caso Santa Fe, que les toca cubrir todos los derechos laborales. Estamos trabajando con aquellos sectores que sabemos que tienen elevadas tasas de informalidad, aquellos sectores que ya se han recuperado en la pandemia y sin embargo, por ahí los precios se han recuperado respecto a la pandemia y por ahí el trabajo registrado crece, pero no en la medida que esperamos. Digo, hablo de gastronomía, de sectores turísticos, de sectores, algunas cuestiones de sectores de la construcción, de sectores de servicios. Estamos trabajando también en cómo vamos a fiscalizar el teletrabajo, pero más allá de eso, lo que hacemos es volver a sacar a los inspectores, en nuestro caso de la AFIP, a la calle, volver a tener presencia, que se sepa que además tenemos otras herramientas, no solamente los inspectores presenciales, llegamos vía domicilio electrónico, notificamos, hacemos investigaciones y algo que estamos trabajando con las provincias, que esperamos firmar con Santa Fe también y en el cual interviene el Ministerio de Trabajo de la Nación, es que lo que las provincias encuentren, luego sea informado a la AFIP para que la AFIP también pueda hacer las determinaciones de deuda, porque a veces nos pasa que llegan las administraciones provinciales, ponen una multa al empleador, pero el empleado te dice, bueno, pero a mí no me registraron. Bueno, esos circuitos estamos trabajando para cerrarlos, ya hemos firmado con varias provincias, para que cuando la provincia detecta algo, automáticamente AFIP haga también el proceso de fiscalización y esa persona sea dada de alta en los registros de la seguridad social y le empiecen a correr los aportes y contribuciones. Con respecto a la informalidad, ¿qué datos tienen? ¿Cómo están? Bueno, una cosa en la informalidad, otra cosa en la cuestión monotributista, lo que viene creciendo, ¿cómo están hoy, este 2022? Mirá, viene creciendo mucho el monotributo, estamos un poquito verificando qué es lo que pasa si tenemos gente que se está anotando únicamente para acceder a ciertos beneficios que tiene la formalización y está muy bien que así sea, si tenemos casos de fraude laboral, sabemos además que hay grandes casos de fraude laboral con el monotributo, relaciones que se quieren hacer pasar como relación de dependencia, como relación independiente y en realidad son relación de dependencia, en grandes empresas lo hemos visto, plataformas básicamente, pero también algunos otros sectores, en eso AFIP, en algunas cosas ya ha realizado investigaciones y las tiene en curso y las tiene a veces en etapa de juicio, en otras está trabajando en la investigación previa para realizar fiscalizaciones, pero nos preocupa mucho, nos preocupa esto, que vemos que el empleo registrado crece, crece a buenas tasas, 4% el último dato, que no es el que salió ayer del Ministerio de Trabajo, es el que tiene el último recién cocinado de octubre aquí en Santa Fe, es una tasa muy buena por encima del crecimiento de la población, pero al mismo tiempo los datos que son más viejitos porque son vía encuesta del empleo informal, bueno, nos dice que también está creciendo. Eso es, ¿por qué actividad? Porque la gente necesita salir a trabajar y lo hacen lo que puede, pero ahí tenemos que estar nosotros para ver que el que contrata lo haga con todos los aportes y contribuciones. Hay muchas facilidades también hoy. Hoy contratar a alguien, te diría que si lo contratás por el portal de empleo del Ministerio de Trabajo de Nación, tenés casi un año de seguro, un año de gracia en aportes y contribuciones, tenés la posibilidad de que el programa, si tiene algún programa de trabajo, el potencial, etcétera, sea integrado al sueldo. La verdad que hay muchas facilidades, a veces no se conocen lo suficiente, pero hay que usarlas, están, no hay excusas para no registrar.